Hombres armados estarían patrullando algunos barrios de la Comuna 7. La denuncia la hizo la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos. Los presidentes y las personas allí con las que nos entrevistamos nos manifestaban del patrullaje de hombres armados, de personas encapuchadas, del asedio permanente por parte de estas estructuras a sus alrededores. Y ahora vienen organizándose a través de supuestos frentes de seguridad, ofreciéndole a las comunidades un tema de recursos humanos, podríamos decirlo así, para garantizarles la seguridad en el territorio. Los sujetos, según el Defensor de Derechos Humanos, habrían citado a los ciudadanos a una reunión en un parque principal del sector para ofrecer servicios de vigilancia en la zona. Las comunidades vienen denunciando la presencia de actores armados en ese barrio, en ese sector denominado Bendición de Dios, un asentamiento humano que ha crecido con auge en dadas las circunstancias de la falta y oportunidad de vivienda en el municipio. Y esto ha ocasionado que los actores armados vean como foco o como epicentro de sus acciones ese tipo de asentamientos. Tenemos entendido que son sectores vulnerables que están en la exclusión del municipio de Barranca Armeja, no cuentan con oportunidades y son presas fáciles para que estos actores armados tengan presencia y generen un control social y territorial. Hasta credos también llegó en las últimas horas este hombre, quien al parecer fue víctima de un atentado con arma de fuego. Atendimos un caso de un atentado que recibió un ciudadano en la comuna 5 Barranca Armeja, el cual pues atribuye esta serie de atentados por situaciones de que la estructura armada que está en el sector estaba induciendo a que tenía que trabajar con ellos, él se ha rehusado a trabajar con ellos y por esta situación ha sido víctima de atentado en contra de su integridad física, en contra de su vida. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre estas graves denuncias y sobre este hecho delictivo que involucra a un hombre de 21 años de edad.